¿Qué tal? Muy buenas a todos. Quería enseñar algunas cositas a ver si así me da tanto la luz. Hemos ampliado nuestra zona de pesca, aparte de todo el material que ya teníamos. Hemos metido una zona de pesca de altura, ¿vale? Pesca de alquilicán, empugas, pesespada, en fin. Un poquito de todo, big game, big game. Tenemos un montón de cañas, carretes, sacaderas. Luego hemos metido también nuestra parte de los jellies. Es bonita. Un apartado súper amplio. Unos vinilos que funcionan bastante bien. Tiene un precio muy chulo. Unos 78, ¿eh? Dos cuerpos, cabeza. También tenemos rapalas para calamares. Que funcionan muy bien también. Pajaritas. Estas sí que están muy chulas. De timitas. Que vienen plomadas a 50 gramos. Para el tip run, a partir de 15 metros o así. Es una maravilla. Vas a poner solo este tipo de pajaritas. No necesitas plomarlas ni nada. Exitadores. ¿Ven? Tumitas. La pesca de alquilicán. Esto a más de uno le sonará. Este tipo de paleta es Uber. Diferentes pesos. Y luego toda la gama de timitas. En casi todos los colores. Casi todos los tamaños. ¿Vale? Nos faltan algún tamaño. Estamos esperando que nos llegue. Pero es una maravilla. Ya. Mortal. Un montón de tumitas. Anzuelos de verdad. Berinkai. Grapas. Merillones. Grapas para los montajes de bubicán. Tenazas. Líneas. Carretes. No se puede abrir. Los carretes solo me ha pasado. Saca de la caja. Para que lo veáis. Un lugar del Ingeniebus. El 8000. Es una pasada. Líneas de todo tipo. Guantes. Prenzados. Bueno, filamentos. Este carrete. Que os lo voy a enseñar. A ver si lo puedo abrir luego. Y luego tenemos las neveras de Maguro. Son neveras para embarcación. Que es alucinante el tiempo que pueden estar aguantando el frío. Así que bueno. Así que bueno. Os esperamos por aquí. Nuestra nueva sección de pesca de altura. Aquí también tenemos. Cositas para acá. Ya como ya sabéis. Esto se suma a nuestro trocito de pesca que tenemos aquí. Con todo material de cañas. Carretes. Y demás. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.